Los resultados de la carrera 1, sinceramente no es el final que queríamos ni que teníamos en nuestras manos, pienso que teníamos todo para terminar los primeros 4 o 5, lamentablemente una mala parada de pitch, me puso en un ciclo lento en la carrera, salí detrás de un grupo de unos 4 o 5 autos que eran bastante más lentos que yo, y no lo pude pasar, ya por terminar la carrera Alex Zacchiani me dio un golpecito en la parte trasera del auto, me dobló la suspensión y tuve que perder otras posiciones más terminando de la posición 14, el carro mejoró bastante con respecto a la clasificación y bueno, no queda otra que prepararnos para la carrera 2 de mañana domingo.